Vamos a continuar con los vídeos del manual del MGD y ahora vamos a empezar lo que sería con las operaciones comerciales. En este vídeo vamos a centrarnos en las compras. Bien, para ello, en las operaciones de compra. Lo primero, para iniciar lo que son las operaciones comerciales, es crear los artículos. Le diríamos artículo, ¿vale? Y crearíamos los artículos. En este caso tenemos, bueno, el código sería uno, el primero. Tenemos dos artículos, recordad, en este ejercicio simulado, que eran Palace y Aran. Precio de venta, 180 creo que era. Bueno, aquí, a ver, luego a cada cliente se le puede poner un precio diferente, pero bueno, precio PVP de salida, 180. Tipo de ingreso. Es un ingreso de ventas, ¿vale? Entonces, deberíamos de coger y decir, oye, a ver, este es genérico, una cuenta 700, pero yo quiero hacer subcuentas. Vale, pues en ese caso tendría que crear una subcuenta. Ahora, vámonos a la cuenta, vamos a ver qué cuentas hay. La 700, mirad, no existe la 700.1. Yo la creo, creo, igual que hacéis vosotros en el Excel o en papel, lo vamos a hacer aquí. La 700.1, que sería ventas de Yaradá. Yaradá, ¿la veis? Bien, he hecho una subcuenta de la venta de Yaradá. ¿Vale? Y ahora, el IVA, el IVA repercutido de las ventas sigue siendo el mismo. Bien, vámonos al proveedor. ¿Qué proveedor va a ser el de compra? A ver, yo puedo tener varios proveedores, de hecho, en este ejercicio los tengo, con lo cual no voy a seleccionar uno en concreto. Pero sí el precio de compra, que son 100 euros, ¿vale? Por ejemplo, a ver, que luego después puede ir cambiando. Esto es un poco de, bueno, de inicio, ¿vale? Compra de actividad. Es compra de mercaderías. Vale, la compra de mercadería. Aquí la tengo. Pero yo quiero hacer una subcuenta, la 600.1. Bueno, vamos a buscar la cuenta. Buscamos la 600, ¿veis? Solo aparece la 600. Quiero la 600.1. Crea subcuenta. Le das a nuevo y creamos. Y sería compras de Yaradá. ¿Vale? Ya está. Pues ya he creado esa subcuenta. Todo a aceptar, todo a aceptar. Y la tengo aquí. Y las compras igual, ¿veis? Ya he creado el primer artículo. Vamos a crear el segundo. ¿Seguimos creando? Sí, el siguiente. Venga, vamos a crear el segundo. El segundo sería, más rápido, Paras Belcher. ¿Vale? Belcher. Creo que era el precio de venta de las Paras Belcher cuando vendía. Creo que eran 150, ¿vale? ¿Cuál sería su cuenta? Pues su cuenta sería, no existe. Habrá que crearla, ¿vale? Todo el proceso en el mismo. Crearíamos la 700.2. Que sería ventas de Belcher. ¿Veis? Vale. Lo selecciono, lo selecciono. Y la selecciono. ¿Vale? ¿Cuál sería el proveedor? Lo dejamos igual. El coste de compra creo que eran 90 euros. Pero enunciado el ejercicio venía. ¿Vale? El tipo de gasto pues sería igual. Habrá que crear una subcuenta que sea la 600.2. 600.2. Serían compras de Belcher. ¿Vale? Perfecto. Estupendo. Fantástico. ¿Vale? Lo voy haciendo de aceptar. Y lo tengo aquí. Bien. Le doy a aceptar. ¿Hay algún artículo más? No voy a grabar ninguno más. ¿Vale? Con lo cual le doy que no. Fijaos. Ya tengo aquí dos. Aún no tengo nada en stock. Porque ahora le daremos entrada. Bien. Ya he creado los artículos. Vámonos a la recepción de mercancía. Yo en este caso. Fijaos. Voy a recibir un albarán. Lo tengo aquí. Este albarán. ¿Vale? Es un albarán de entrada. Que compro. Voy a comprar 30 unidades de un producto y 25 de otro. Vamos a irnos. Tú recibes el albarán. Y contabiliza. No contabiliza. Registra. Si es albarán. ¿Vale? Albarán recibido. Oye. Nuevo albarán recibido. Proveedor. ¿Qué proveedor es el que tenemos? El primer proveedor de mercancía es... Fijaos. Padreros flipantes. Perfecto. Pues le damos a la lupa. Y no lo tengo. ¿Veis que no lo tengo? Vale. Pues le doy a nuevo. Tipo proveedor. El NIF del proveedor. Pues lo tengo que tener por aquí. La factura tiene que venir. Vamos a verlo. Fíjate. El B... Bueno. Vamos a colocarlo ahí en su sitio. ¿Vale? Aquí. Perdona. Esto es aquí. Y esto es aquí. ¿Qué NIF es? Vaya. Pues se ha ido. Se va. ¿Sabes por qué se va? Tengo también que cuadrar... Me vais a perdonar. Voy a cerrarlo todo. Y esto lo pego a un lado. Duplico la pantalla. Y ahora sí me lo permito. ¿Vale? Albarán recibido. Nuevo albarán recibido. ¿Qué albarán vamos a tener? Este mismo albarán, ¿veis? Lo vamos a meter aquí, en el programa. Vamos a coger el nuevo proveedor. Que no lo tenemos. Creamos el proveedor. El proveedor tiene un CIF que es el B04144197. Muchas veces pasa eso. Hay que seleccionarlo todo y irse aquí. ¿Vale? Bien. B04144197. Es el primer proveedor, ¿verdad? Pues aparece como uno. Alcreadores tenemos varios. Oye, cuenta de anticipos. Importante. Os lo dije. 407. Ojo, aquí podríamos poner... Yo, aquí en concreto, para los proveedores y para los clientes, le voy a poner su propia subcuenta de anticipo. Se lo voy a poner. Con lo cual, le voy a crear una subcuenta que sea la 407.1. Quiero hacerlo así. Y va a ser anticipos de padeleros. Por si me da un anticipo. Creo que hay alguno ahí. Flipantes. Anticipo de padeleros flipantes. Quiero esa subcuenta. Ahí la tengo. ¿Vale? Bien. Nombre. Padeleros flipantes. Padeleros flipantes. Nombre comercial. Pues igual. Dirección. Vamos a poner que es Almería. ¿Vale? Perfecto. Oye, las facturas. Cuando le compre a este proveedor, por defecto serán compra de actividad. Sí. Van a ser compra de actividad. Pues no, no voy a tocar nada. ¿Vale? Caja rural. Lo vamos a pagar con caja rural. Será por giro. Bueno. ¿Tiene retención a la factura? No. Por lo tanto, aquí no relleno nada. Vale. Perfecto. Aceptamos. Ya he creado el proveedor. Pues lo escojo y me aparece aquí en el albarán. ¿Vale? Oye, vamos a dar entrada aquí abajo. Dice, vamos a dar entrada a estos dos productos. Tipo. Tipo de línea. Me aparece que aquí puedo incluir un artículo, escribir de forma libre, añadir un descuento. Todos estos son conceptos que pueden aparecer aquí, ¿vale? En el albarán. Vamos a rellenarlo. Fijaos. Primero, un artículo. ¿Cuál es el código del artículo? No lo sé. Pincho aquí. Yo sé que el ala es el número uno. Pero, oye, ¿y si no lo sé? No pasa nada. Fijaos. Mirad aquí. Dale a buscar. Le dais a F4 buscar y te dice, oye, aquí tiene los dos. ¿Cuál quieres? Este. Belcher. No, perdón. Ya nada. Primero. Vale. Pues ya me lo pone. ¿Veis? Cantidad que vamos a dar entrada. 30 euros. 30, 30. Precio a 100 euros. Oye, pero ya hay un descuento del 5%. Pues mando aquí un 5%. ¿Vale? Segundo artículo. Pinchamos aquí. Vamos a buscar otro artículo. Vamos a ir a Belcher. Venga. Añadimos Belcher. ¿Cuánto van a entrar? 25. A 90, sí. ¿El 5%? Sí. Perfecto. Oye, ¿y hay un transporte también de 30 euros? Bueno, vamos a incluirlo en el albarán. Por ejemplo, podemos incluirlo de forma libre. ¿Vale? Y ponemos aquí transporte. Transporte. Podríamos poner uno a 30 euros. 30 euros. ¿Vale? Lo ponemos libre. Es que tú puedes escribir y valorar lo que tú quieras. ¿Vale? Pues, un transporte. Fijaos que el albarán tiene que sumar lo mismo. Fijaos. 6.071. 6.071. Perfecto. Oye, estupendo. Fantástico. Aquí te aparece pedido porque yo previamente puedo hacer un pedido de este albarán. Luego el albarán y vincularlo. ¿Vale? En este caso, pues, no lo vamos a hacer. ¿Vale? Lo que son los pedidos. ¿Vale? Un segundito porque voy a parar un momentito la grabación porque he perdido lo que es el tiempo. A ver, un segundito que seguimos ahora. Bien. Ya tenemos el albarán creado, ¿verdad? Fantástico. Pues, le damos a aceptar. Y hemos creado nuestro primer albarán de entrada. Bien. Una vez que tienes el albarán en el proceso de compra, vendrá la mercancía con el albarán y posteriormente la factura. Aquí lo vamos a hacer todo junto. Bueno. Ahora cerramos el albarán y nos va a llegar la factura. La tenemos aquí también, ¿verdad? Vale. Aquí tenemos nuestra pequeña factura, que es el albarán pero traspasado en factura. Vale. ¿Qué pasa? ¿Recibimos la factura? Contabilizamos en facturas recibidas. ¿Vale? Porque estamos recibiendo la factura. Oye, vamos a darle entrada ya contablemente. Esto sí que genera un asiento contable. El albarán no, pero sí que lo registramos en el programa. Mirad. Vamos a nueva. Proveedor. ¿Lo tenemos creado? Sí, lo creamos con el albarán. Vale. Si yo selecciono, yo puedo pinchar aquí padreros flipantes. Aquí está, mirad. Padreros flipantes. Lo tengo. ¿De cuánto es esta factura? Del 13 del 10 del 17. ¿Importe a pagar? Pues vamos a pagar totalmente 6.000. Fijaos. 6.000. 071,18. Vale. Fecha de factura, la misma que asiento contable. El 13 del 10 del 17. Número de factura. Vamos a poner el número de factura que sería la P13. Una P13-856701. Vale. Oye, ¿y cuál es el vencimiento? En el enunciado, el vencimiento de esta factura, ¿qué me decía? El pago se realiza al día siguiente mediante transferencia bancaria. Bueno, día siguiente voy a poner el día 14 del 10 del 17. ¿Vale? Oye, me dice aquí, como se paga íntegramente, yo puedo hacer y decir, oye, pues fíjate, se efectúa al grabar el alta. Oye, grabo el alta y me va a grabar también lo que es el pago. Fantástico. Me lo va a hacer automáticamente. Aceptamos. Bien. Fijaos lo que yo quiero ahora, lo importante que veáis. Fijaos. Si nos vamos a contabilidad, me aparece compra de mercaderías. Pero yo lo que quiero hacer es que esto esté separado tal cual aparece como, fijaos como aparece aquí. Compras de mercadería y compras de merche con dos subcuentas. Quiero hacer eso, ¿vale? Por esas cantidades. Bueno, pues vamos a hacerlo, fijaos. ¿Cómo se haría? Para hacer eso, yo, lo primero sería aquí seleccionar, no la cuenta 600, sino la llarada. ¿Vale? Es seleccionar la llarada. Si nos vamos a contabilidad, todo me aparece a llarada. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que yo tengo que ahora ajustar este asiento de manera que aparezcan dos 600. ¿Cómo se hacen los ajustes? En ajustes. Fijaos, me aparece 601. Yo tengo que introducir en este asiento la cuenta 600.2. Fijaos dónde está aquí, la .2. Vamos a añadirle. Añadimos cuenta. ¿Qué cuenta? La 600.2. Compras de merche. ¿Por qué cantidad? Ojo, yo tengo que tener ya en cuenta que la cantidad son 2.150,36. En serio, cuidado con esta cantidad que hicimos, es esa cantidad porque hicimos la constante de proporcionalidad acá, ¿eh? Cuidado con eso. Vale. Oye, ¿esta que va al debe a la ver? Va al debe. Perfecto. Oye, y esta cantidad de... Fijaos, aquí tenemos una cuenta de gasto con 5.017. Y ahora voy a introducir una de gasto con 2.150. Pero esa cantidad, ¿a qué se le resto? ¿Al gasto o al proveedor? Se la resto al gasto porque el gasto de 5.000 tiene que pasar a 2.867. Por lo tanto, esto se lo voy a restar al gasto. ¿Lo incluye en el IVA? Sí, lo incluye en el IVA. Vale, perfecto. Fijaos lo que me ha hecho. Ya automáticamente, ya hará 2.867, lo mismo. Y Belcher, lo mismo. Si yo hubiese puesto, fijaos, si pincho aquí, y lo que hago es, voy al proveedor, afecto al proveedor, fijaos que lo que hace es que ya hará el otro gasto se mantiene igual y me afecta ese cambio, ese ajuste a la cuenta de proveedor. Yo no quiero eso. Yo quiero que eso reste, contrarreste la otra partida de gasto, para que las dos se queden justo lo que es. Oye, y el IVA, fantástico. El mismo, 1.053,68. Perfecto. ¿Veis? Una opción más. Otra cosa más. Vencimientos. Lo tengo ya marcado. Será el día 14 al día siguiente. Perfecto. Facturación. Oye, ¿hay algún albarán asociado? Sí, mirad. Damos albarán. Y este albarán es el que, si lo selecciono, lo vinculo a esta operación contable. Con lo cual, lo que estoy haciendo es que a esta factura, además, lleva aparejado este albarán. Estoy casando albaranes con facturas, como se hacía manualmente, pero a través de un programa. Una cosa importante también, si le diera justificantes, yo podría aquí añadir en PDF, buscar cualquier documento, facturas, albaranes previamente escaneados y vincularlo al asiento. Y tendría el asiento con su soporte documental. Sería una especie de llevar lo que sería el, ¿cómo se llama? El archivo digital, ¿vale? Que cada vez se lleva más. Bueno, pues fijaos lo que he hecho. Este proceso ha sido de dar de alta producto en almacén. He creado un albarán que es igual al que yo recibo en papel. He creado la factura. He vinculado albarán con factura. He hecho un ajuste porque yo quiero llevar la contabilidad por separado de las cuentas 600. Pues también lo he hecho. En las ventas haría lo mismo, ¿eh? Cuidado. Se está muy igual. Lo haremos en otro vídeo, en las ventas. Oye, si yo ya le doy a aceptar, ¿qué ocurre? Pues si yo le doy a aceptar, vámonos a ver lo que me ha hecho en contabilidad. Cierro aquí. Mira, fijaos. Este ya sí que me aparece en blanco. ¿Por qué? Porque está pagado. Claro, si lo pago al día siguiente. Vámonos al libro diario. Fijaos en el libro diario. Ya se va acumulando ya este cuerpo. Mirad esto. Compra de mercaderías, compra de Yagrán, compra de Belche, con su IVA soportado, ¿vale? Y a continuación, proveedores a bancos. ¿Ves? Esto serían todas las compras IVA a proveedores, 6071, y luego proveedores a bancos. Porque yo le he indicado que en la factura el pago se hace íntegramente en una fecha al día siguiente o en el mismo día, ¿vale? Es una forma de automatizarlo todo. Bueno, aquí tendríamos lo que sería el ciclo de la compra. En el siguiente vídeo veríamos el de la venda. Y ya un poco veríais cómo, bueno, cómo se hace, cómo trabaja este programa. Va muy bien. Yo espero que, yo creo que os va gustando. Seguro que sí. Seguimos con el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!